¿Qué hubo, paisas? Le voy a comentar algo, ¿vale? A ver si no hay problemillas. Era un paisa, resulta que yo estaba trabajando ahí en Putiza con un camarada, ya mayor de edad, y agarró su teléfono y empezó a hacer tanto coraje, ¿vale? Empezó a echar maldiciones, echando madres. Y nomás de repente dijo, pinche vieja, si te acabo de depositar hace ocho días. Digo, ¿qué pasó, camarada? Dice, nada, aquí está pinche vieja. Dice, ni un pinche mensaje de ánimo, dice. Dice, ando bien cansado y bien puteado, dice, ningún pinche mensaje de amor. ¿Y dónde está? Dice, allá está en México. Digo, yo creo que ha de querer que le deposites para que los mensajes sigan fluyendo. Ha de ser, ha de ser. Están encabronados, ¿vale? Que se le fueron las cabras, yo jugando, ¿vale? Al siguiente día, vale, regresó bien contento. Dice, mira, que alista tiene un chingo de corazones. ¿Y a poco ya le depositaste? ¿Depositaste? Dice, sí, apenas, ahorita de la mañana, dice. Sí, hijo de la chingada. Yo jugando, vale. Digo, no la chingues, ¿a poco sí tienes este, no, tienes tu esposa allá? Dice, sí, yo tengo varias novias. Dice, no, nomás tengo una. Esta es una de tantas, dice. Las otras casi no me cuestan tanto, pero esta me está costando demasiado, dice. Hasta quiere su cuarto, dice. Dice, ahí te encargo un albañil que tengas, para que conozcas por allá. Le digo, sí, conozco un cabrón allá. Ahí te lo voy a recomendar. Es policía el güey. Le voy a decir que le mande un mensaje. A ver si no le sacas la feria el cabrón. Ahí te lo encargo, Margarito. Sí, vale, es como me presume. ¿Y cuántas mujeres tienes, pues, en realidad? Dice, tengo, a ver, ya tengo una, dos. O sea, que la que tengo para allá y para acá. Dice, tengo cuatro. No, vale, pues, ha de ser un pinche semental, cabrón. Dice, sí, dice. ¿Y cuándo fuiste para México? Apenas hace un año. Dice, ¿a poco te dio tiempo de visitar a todos? Dice, ni una me contestó el pinche mensaje, Calixto. ¿Cómo ves? Yo andando buscando allá en México, ni una me contestó. Le dije que ya andaba por acá. Digo, pero, mejor me regresé bien encabronado. Eso fue cierto, vale. Eso es neta. Digo, ay, estas mujeres, vale. No se estarán mirando los tontos. No, yo creo que andaba muy ocupadas. Porque una me dijo que en esto, que en lo otro, y la otra igual. Así empezaron, empezó. Dice, oh, yo creo que sí, vale. Esos compromisos hay que, son muy graves. Hay que atenderlos. Dice, sí, Calixto, pero ya que andamos bien contentos, mira. Con tantos mensajes. Dice, está bueno, dice. ¿Y tienes familia? ¿Tienes hijos con ella? Dice, no, dice, tengo una, con cada un, tengo a dos mujeres que están embarazadas y una tiene sus niños también. Dice, ay, cabrón. Dice, ¿cómo le haces para tener tanta familia? Dice, no, dice. Dice, no, son míos, dice. Dice, pero aquí el padre es el que los cría, no que los engendre. Me empezó a decir, dale, acá tienes mucha razón. Mucha razón tienes. Te vas a ir al cielo, derechito. Es más, tú ya no ocupas de hacer nada. Y es verdad, Calixto, soy muy buena gente. Digo, sí, camarada. Eres muy buena gente. Déjate, te doy un abrazo. Digo, a ver, dame la casa. Le decía, cotorreamos feo, vale, con ese jefe. Es medio mamón el güey, por el cotorreo feo. Dice, ah, pinche rastro. Pero mira, a darle, Calixto, a darle, a ganar más dólares. Sí, sí, échale, échale. Qué gacho, paisas. Qué gacho, vale. Pero, en fin, cada quien. Cada quien es, cada quien su mundo. Mi pedo. Da tristeza, pero, quién sabe que tanta gente abraza. Anion, paisas. Hay que ponerse el pedo, eh. Abusados, abusadillos.